¡Eres carros! ¡Más misterio, menos nosotros! ¡Bienvenido mi gente! ¡De dónde vengo yo! ¡De americana, aquí me vengo yo! ¡De colombia, vengo yo! ¿De dónde vengo yo? La cosa es más fácil, pero siempre guapo bien Y no vengo yo La bolucha siempre con la fuerza, con sal de no vengo yo Ya quise hablar mal, pero todo está mucho mejor ¡Vengo yo! Tenemos la tuya, el primo ¡Bienvenido mi gente! ¡Mamá, papi! Tenemos problemas, pero andamos también con falsas También bailamos salsa Y vamos conmigo en falsas El calor se siente Y no hay problema, pero andamos también con falsas Y así, yo soy ya, en la plaza, en Guayabao Todo el mundo toma wiki Todo el mundo une moto Todo el mundo tiene carros ¡Oye! ¡Mino nosotros! Todo el mundo come pollo Todo el mundo está empapado Todo el mundo tiene quise de aquí Pero mi gente no va a lograr ¡De dónde vengo yo! La cosa es más fácil, pero siempre guapo sobrevivo ¡Vengo yo! Yo toco lucha siempre con la luz ¡Dos vamos al mundo! ¡Vengo yo! Ya quise hablar mal, pero todo está mucho mejor ¡Vengo yo! ¡Viene mala tuya, el primo